Gracias. Es porque me veo, me veo en él. Miro las piedras que pertenecen al volcán Y creo que soy como las piedras Diluido, ido en el mundo Y aunque cambie de piel Siempre guardo algo Y aunque cambie de piel Siempre guardo algo Si pertenezco a este lugar Es porque te veo, te veo en él Y si ese árbol te ve Es porque me veo Y con las piedras Diluido, ido en el mundo Y no está en tus oídos Y no está en tus latidos Y no está en tus oídos ¡Gracias! ¡Gracias!